Hola chicos, tenemos un nuevo video y vamos a jugar a este mundo Ok, a jugar Minecraft, hace mucho que no vamos a jugar a Minecraft, creo, creo, eh, creo Y bueno, vamos a... yo digo que voy a editar este video, creo que voy a editar este video Pero bueno, es un mundo de Minecraft, vamos a hacer un survival Vamos a hacer un survival Survival, 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 sí, survival Cargando, cargando, cargando Ok, ok No, es que otra vez, no, otra vez no, tío, no, 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 otra vez no, otra vez no, otra vez no, ¿por qué? No, es que yo no quiero vivir, quiero morir, adiós Qué asco, tío, no, qué no Otra vez, lo mismo Escapé Sí, uuuh Eh, eh Por qué me transportó No, voy a morir otra vez Así puedo escapar, weyes Vamos a escapar Nooo, ay no Qué asco, entonces sí me lo tengo que pasar Qué asco Bueno Ahí Ahí A ver, a ver, ¿dónde tengo que ir? Por acá Ok Esto es mío Ah, ya está Simplemente puedo hacer así y Ok Ay, no puedo Qué raro A ver ¿Por qué hay esto? ¿Por qué está esto? A ver ¡Hue puto! Voy a tirarlo todo mejor Voy a comadrar Ok ¿Y para qué? ¿Tú tengo que pelear contra alguien? Espera Voy a activar mi poder ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Uf! Poder activado Eh No Yo no, yo no Yo no Esto yo no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te me... ¿Saben qué? Ay, ni escudo tengo yo No importa Con el poder ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Y sox En serio ¿Tengo que hacer esto? No me ajo Vamos a quitar esto En serio lo voy a hacer En serio lo tengo que hacer Bueno Todo sea por mi canal Tres Dos Uno Estoy preparado Estoy muy preparado Falta Cuidado 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuck! ¡Cuidado! ¡Está bugado! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Dios! ¡Volvete! 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 ¡Ay rompí uno de edad rock! ¡Volvete! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay cuidado! ¡Cuidado! ¡Volvete! 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 ¡Ay Dios mio! Ahí está No importa pelear con los Withers Total, tengo una estrella Y vamos a salir Una puesta Es un cartel, a ver que dice Debes de tener Tres estrellas de Withers A mí me estás tomando el pelo, ¿verdad? A mí me estás tomando el pelo, ¿verdad? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira No puedo ¿Por qué no puedo No puedo abrir? Acierto desde yo, pendejo En serio tengo que matar a los dos Me estás jodiendo Mira, ¿cómo se ayuda a probar? Ahí está Ya ni me importa Vale 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 No me No me No me ¿Dónde está el pendejo? ¡Está ciego! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Muérete! ¡Que malicón! ¡Malicón! 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 ¡Por fin ya te muriste! ¡Mira acá! 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 No sé, yo fui loco ¿Estás loco? ¿Sí? ¿Qué es loco? Sí ¡No! ¡No!